San Juan, tierra cautivante, con sus valles, montañas, desiertos, que guarda en sus entrañas antiguos testimonios geológicos y una gran biodiversidad. Para resguardar este tesoro natural, se crearon 15 áreas protegidas, decisión irrevocable para resguardar grandes espacios de la naturaleza más virgen. Las áreas protegidas en la provincia representan el 25% de su superficie, lo que la posiciona como una de las provincias de la Argentina, con mayor extensión de tierras amparadas bajo normativas de protección. La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través de la Subsecretaría de Conservación y Áreas Protegidas, dentro del marco de políticas de protección del patrimonio natural, y dando cumplimiento a compromisos regionales, nacionales y mundiales, asumidos por el gobierno de la provincia, resguardan nuestras representativas de su patrimonio natural y los procesos ecológicos que en ellas ocurren. El sistema provincial de áreas protegidas se sostiene con acciones concretas, como la planificación de la gestión ambiental en sus territorios, el establecimiento de la presencia humana en puestos de control perfectamente diagramado, a veces en lugares recónditos y bajo situaciones extremas, la realización de prácticas continuas de concientización a la comunidad sobre las riquezas naturales, difundiendo aspectos fundamentales del valioso patrimonio natural y cultural sanjuanino. Parque Provincial y Reserva de Usos Múltiples, Valle Ferde. Con sus 800.000 hectáreas, representa un área de conservación de gran interés, por ser la poseedora de la mayor biodiversidad de la provincia. Resguarda muestras bien conservadas de las regiones chaqueñas, con el Distrito Occidental o Árido y el Distrito Serrano, además de muestras de la bioregión del Monte y Prepova. Declarada por la UNESCO, representada por el Parque Provincial San Guillermo y Parque Nacional Homónimo. Un lugar remoto, diario. Su inmensidad se vislumbra por sus enormes extensiones montañosas, alternadas con altiplanices de altura, que despiertan al observador sensaciones únicas. San Guillermo, Laguna Brava y un amplio territorio circundante, ha sido considerado por científicos como el lugar silvestre no forestado, más extenso y mejor conservado del mundo, donde los procesos ecológicos, entre las especies silvestres, permanecen intactos. Allí habitan las vicuñas en su límite de distribución más austral. También el guanaco, ocupando los faldones rocosos, junto a un singular ensamble de fauna andina. Los 11 guardaparques provinciales que la custodian, cuentan con movilidades permanentes y dos refugios de altura. El primero, en la majadita, llamado Jacinto González, y otro al sur, el río Lavadero. La ubicación estratégica de ambos refugios, permite custodiar y conservar este sitio, privilegio natural de los sanjuaninos. El sitio Ranzar, laguna de Guanacache. Del desaguadero y del bebedero, es uno de los sistemas lacustres más importantes de Argentina. Su importancia biológica es de por sí indigable, en la medida que el sistema de lagunas y bañados se despliega en un medio geográfico desértico, cumpliendo una función central para el mantenimiento de los procesos ecológicos. Por otro lado, el sistema de lagunas, a pesar de sus exiguas dimensiones respecto a los parámetros históricos, sigue jugando un rol fundamental para el desarrollo de las poblaciones locales, organizadas en torno a un modelo de producción de subsistencia, cuya viabilidad depende de la humedad. Parque Provincial y Chihualasto Fue creado para conservar el único lugar en el mundo que posee la secuencia completa de sedimentos continentales del Período Triásico. Período que evidencia el surgimiento de los dinosaurios. Con un abundante registro fósil y conservado en extraordinarias condiciones, se revela la evolución de la vida de los vertebrados y la naturaleza de los paleoambientes. Resalta en el área las paleoformas que dan al paisaje un aspecto muy particular que influyó en la denominación popular de Valle de la Luna. Parque Provincial y Reserva de Usos Múltiples Presidente Sarmiento La importancia de este ambiente es esencial en zonas áreas. Desde el punto de vista biológico, presenta una rica biodiversidad de especies predominantemente acuáticas. Es albergue de aves migratorias, permitiendo además el establecimiento de colonias de cría. Brinda un importante abanico de oportunidades para la educación, la investigación, la capacitación y el turismo. Fomenta la relación entre el hombre y su entorno. Parque Natural y Paisaje Protegido Loma de las Tapias Es un área donde se garantiza la conservación de un yacimiento paleontológico que data del periodo neógeno, terciario tardío, y la preservación de un área con rasgos geológicos y paisajísticos sobresalientes. Científicos y alumnos de carreras afines a la geología y biología cuentan con un escenario de características excepcionales para la investigación. Paisaje Protegido Pedernal Creada para conservar las características naturales del paisaje, para así convertirse en un lugar de recreación y descanso, protege además los refugios de especies amenazadas de los ambientes terrestres y lacustres. Ubicada al sur de la provincia, en el departamento Sarmiento, Pedernal posee una vegetación correspondiente en un 80% a la provincia fitogeográfica del monte. Reserva privada de usos múltiples, Don Carmelo Conserva muestras de las comunidades del distrito acullano de la provincia altoandina y de la provincia puneña, donde se privilegia la convivencia armónica entre las actividades productivas antrópicas y el mantenimiento de los ambientes naturales con sus recursos silvestres. El área es habitada por especies en distinto grado de amenaza, motivo por el que en poco tiempo se construirá un refugio que contará con la presencia constante de guardaparques provinciales para fortalecer las tareas de control ya realizadas en el lugar. Área natural protegida, la Ciénaga. También llamada por sus pobladores, Santuario de Aves, por la gran cantidad y variedad de aves existentes en el lugar. La acción del viento y el agua dieron a este sitio una incalculable riqueza paisajística y natural que impacta por el colorido de sus rocas y formaciones, cuyas edades van desde el ordovísico, 500 millones de años de antigüedad, hasta el presente. Esta localidad jachayera cuenta con una gran diversidad de flora, con ambientes típicos de monte, con elementos prepuneños y matices de vegetación de zonas más húmedas. La flora, fauna y sus características paisajísticas transformaron a la Ciénaga en fuente de inspiración para el desarrollo cultural del área. Parque Nacional El Leoncito Resguarda una muestra en excelente estado de conservación de las comunidades típicas de la precordillera cuyana, en especial de la ecoregión del monte, exclusiva de la Argentina. Entre los valores de protección se encuentra la diafanidad del cielo, lo que explica la existencia del Observatorio Félix Aguilar, ex Observatorio Astronómico Doctor Carlos Ucesco, y el Complejo Astronómico El Leoncito Casleo, uno de los más importantes del país. con el avión de los otros, más allá de los otros, con el avión de los otros, y el Complejo Astronómico El Leoncito, lo que explica la existencia del factor, pero el avión de los otros. con el avión de los otros, y el Complejo Astronómico El Leoncito, el Complejo Astronómico El Leoncito, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.